Caliente por el resultado, entramos a la cancha dando todo, como ayer, pero bueno, los resultados no se nos dieron. Bueno, a lo personal, queda claro que no te pesa la responsabilidad ni nada por el estilo, ¿entrás a hacer tu juego? Bueno, no, siempre voy a estar dispuesto para el equipo, porque sé que ellos siempre van a estar igual para mí, y bueno, no. Mateo, ¿qué es lo que se cambió principalmente el día de ayer? ¿Qué es lo que se habló para cambiar el juego de hoy? Bueno, cambiar un poco la actitud y mejorar en defensa, en ataque, correr más, los bloqueos, siempre lo que nos corrige el DT de nosotros. ¿Y con qué sensaciones se van de ese trabajo que se pudo corregir pensando en Filipinas? Y bueno, se pudo corregir un poco, pero no es lo suficiente, y mañana vamos a hacer lo mismo, a dar todo, y a corregir eso también. Está claro que el tema más ofensivo, porque defensivamente, más allá de ese primer tiempo con Francia, se los nota bien, que están sólidos por momentos. Bueno, sí, eso sí, hemos mejorado la defensa, y por ahí hoy entró un poco más el primer tiempo, pero va a haber que mejorar eso, sí. ¿Le está costando también? Lo extrañan a Bautista, ¿no? Un jugador que obviamente tiene mucho gol para ustedes. Sí, Bautista era un jugador que nos daba mucho gol y también nos está costando mucho, eso nos está pesando también. ¿El objetivo sigue creciendo partido a partido, sabiendo que todos los partidos son importantes? Sí, obvio, eso es lo que nos dice siempre el técnico, seguir creciendo, tomar el resultado, que nuestra idea es hacerle competencia a las potencias. Y pensando en Filipinas, ¿qué pudieron ver como para tratar de ganar un juego clave, no? ¿Sabes la importancia pensando después en los cruces? Bueno, sí, eso lo vamos a ver bien mañana, que tenemos el día libre, a poner todo en Filipinas, que sabemos que es un equipo rápido y va a haber que mejorar todas las ofensivas y defensivamente.